Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi coche, yo soy Víctor, me presento contigo. Soy quien te va a llevar a tu destino por medio de la aplicación de Uber. Hay unas cosas que quiero platicarte para que tu viaje sea más cómodo y tú te sientas seguro o segura durante este trayecto. Lo primero que debes de saber es que me considero una persona muy decente, así es que deja de preocuparte, conmigo estás seguro o segura desde que te subes en mi coche hasta tu destino. Viaja tranquilamente y bueno, pues iniciemos con esto. Te voy a dar un par de recomendaciones en cuanto a seguridad para que tomes en cuenta ya sea en este viaje conmigo y los demás viajes que hagas con la aplicación. Lo primero que te recomiendo es que siempre compartas tu ubicación. En la aplicación de Uber hay un apartado en donde tú puedes dar clic y vas a compartir tu ubicación en tiempo real con la gente que tú quieras. Lo segundo es que antes de que te subas al coche siempre verifica las placas, el color del coche y que el conductor sea el que te está informando la aplicación. Otra cosa que te quiero recomendar es que por favor viajes con la ventana cerrada. Esto por seguridad, ya que en algunas paradas, semáforos o tránsito se ha prestado para que ladrones se acerquen a los coches y como ven las ventanas abajo, les arrebaten el celular, la bolsa o lo que puedan traer en ese momento en sus manos. Yo siempre viajo con el aire acondicionado para que estemos cómodos y seguros. Otra recomendación, si tu pago va a ser en efectivo, al terminar tu viaje asegúrate que el conductor aplique exactamente el monto que estás pagando en la aplicación. Si tú quieres dejar un monto extra para tu siguiente viaje, asegúrate que coloque esa cantidad que estás pagando. Ya que se ha prestado muchos casos para que los conductores con malas mañas, una vez que les pagas en efectivo, te bajas del coche y ellos le ponen a su aplicación que no pagaste nada. Así es que Uber te hace un cargo otra vez por ese mismo viaje que ya pagaste en efectivo. Así es que espérate dos segundos más a que el conductor aplique exactamente la cantidad que estás pagando, que termine tu viaje y eso es todo, continúa con tu día normal. En este momento son los consejos que yo te quiero dar. Ahora quiero pedirte un par de favores en tu viaje conmigo. Lo primero que te pido, por favor, es que no azotes la puerta. Seguramente la cerraste muy fuerte al subir. Bueno, ahora al bajar, por favor, ciérrala con cuidado. No es necesario aventarla ni darle un cierre muy fuerte. Con que te pares frente a la puerta y le des un empujón firme, no fuerte, con eso cierra la puerta, no es necesario que la avientes. Si traes a tus pequeños, cuida que sus piecitos con sus zapatos no maltraten los asientos. Son de tela, se ensucian fácilmente y tú te subiste a un coche limpio. El usuario que sigue después de ti quiere subirse a un coche también limpio. Así es que, por favor, cuídalo, no la ensucies. Lo mismo si traes mascotas. Que sus patitas de tus mascotas no suban a las ventanas. No quieras bajar la ventana para que saquen su cabeza. Es lo mismo de la seguridad, pero aparte aquí, sus patitas, sus uñas, rayan los plásticos. Por favor, cuida mi coche. Lo que debes de saber es que este coche no es de Uber, no pertenece a Uber. Trabajamos para la plataforma y trato de cuidarlo lo más posible. Si comes alimentos, no tengo ningún problema. Seguramente saliste tarde de trabajar, vienes con poco tiempo a tu trabajo tal vez, o tienes una cita muy importante que no te dio tiempo de comer durante el transcurso del día. No hay ningún problema, solamente cuida que las moronas no caigan a los asientos. De ser posible, ponte tu suetercito o algo que traigas en tus piernas para que sobre ello caigan todas las moronas y no a los asientos o a los tapetes. Y disfruta tus alimentos, tus bebidas. Lo mismo, hay un posabasos ahí para que puedas colocarlo tranquilamente sin preocupaciones de que se te vaya a caer. Ahora, cosas que deberías de saber durante tu viaje. Lo primero es que yo siempre trataré de seguir la ruta que indique Uber. Pero, no siempre es la más certera. En algunas ocasiones se brinca el tráfico. No sabes si hay algún tianguis, algún mercado, algún auto descompuesto que le acaba de suceder en ese momento. Si tú tienes una ruta por la que quieras que nos vayamos, coméntamelo con toda confianza y trataré de seguirla sin problema alguno. La otra cosa es que en algunas ocasiones, el mapa de Uber no me es claro, no sé si para todos los conductores, pero algunas desviaciones, sobre todo en puentes, no son claras si es por arriba del puente o por abajo. Y no conozco toda la ciudad para intuirlo. Así es que seguramente te preguntaré cuando esto pase, si es por el puente de arriba o si es por la calzada de abajo. Pero si hubiera algún error en tomar cualquiera de estos caminos, créeme que voy a tratar de adelantar el paso sin que sea riesgoso para ninguno de los dos con tal de corregir este pequeño error. Además, Uber no cobra por una vuelta de más en una calle. No te preocupes por eso. En cuanto a las tarifas y al tránsito, no soy responsable del tránsito que hay en la ciudad. La ciudad es muy caótica con el tránsito, como debes de saber. Y en ocasiones en una calle en donde acabo de pasar que no había tránsito, al dar la vuelta, pues ya pasó algo, se descompuso un coche, chocó un coche, hubo un accidente o una manifestación. Así es que no es mi culpa, no conozco toda la ciudad, no puedo intuir cuándo habrá tráfico o cuándo no, o cuándo habrá manifestación o cuándo no. Las cosas suceden de repente. Así es que tú debes de saber que en estos casos sí se te puede incrementar la tarifa, pero no es responsabilidad mía. Es la situación que se presentó en ese momento del tránsito. Por último, lo que te quiero pedir es que si estás viendo este video, es porque te enlazamos a un canal de YouTube. Debes de saber que también hago videos para YouTube en la plataforma, subiendo viajes, subiendo blogs, subiendo música, subiendo diferentes cosas que hago durante el día, durante la vida, durante diferentes momentos. Así es que si no te molestaría mucho, te pido por favor que te suscribas, que le des clic aquí abajito y que me sigas para ver los videos que estés subiendo, que pueden ser de diferentes temas. Seguramente alguno te interesará, seguramente alguno te va a gustar y a mí me hace un gran favor al ver mis videos, suscribirte, comentar alguno y darle like. Así es que por mi parte es todo y espero que disfrutes tu camino conmigo. Cuídate mucho, sé feliz. Nos vemos hasta la próxima. Bye.